Algunos seguidores han llegado acá, también detractores, están a las afueras de la Corte del Distrito de Columbia para la presentación de Trump, para que le hagan la lectura de los cargos criminales, por los cuales un gran jurado votó, Adriana. ¿Por qué se escucha a la gente gritando? ¿Qué dicen, Jaime? De un lado están diciendo, arréstenlo. Del otro lado, los simpatizantes dicen simplemente que lo dejen libre, que no interfieran en el proceso electoral, es lo que ellos consideran este proceso. Entonces, es ahí la controversia entre simpatizantes y detractores del expresidente Donald Trump. Es realmente una gran cantidad de personas las que han llegado a este lugar. Y, por supuesto, toda la atención mediática que se puedan imaginar, no solo por tratarse del caso de Donald Trump, sino por darse en la ciudad de Washington, en donde tienen presencia los grandes medios de comunicación de todo el mundo, preparados con un gran despliegue para esta noticia, que genera mucho interés en las audiencias, que genera gran cantidad de rating para los noticieros. Es un fenómeno a nivel mediático y televisivo que es muy interesante para cualquier audiencia. Que, por cierto, Jaime, en unas imágenes que veía recientemente en tus redes sociales, había algo como una suerte de la fiesta del arresto, porque hay gente que está disfrazada, otras, por supuesto, que dicen que esto es un golpe de Estado. ¿Qué está haciendo la policía para que la gente no se enfrente? Hasta este momento yo no he visto enfrentamientos. He visto manifestantes, unos pretendiendo hacer una fiesta de arresto, como lo han retratado ellos. Pero he visto, por ejemplo, algunos de ellos conversando, unos anti-Trump conversando con los pro-Trump. Se dicen cosas en los megáfonos, pero no son ataques personales o verbales personales en este momento. Simplemente cada uno expresando su derecho a decir lo que considera de este juicio judicial, de este proceso judicial. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Washington en este momento, cuando el expresidente Donald Trump está llegando justamente para la lectura de los cargos en este nuevo proceso. Jaime Moreno es corresponsal de la voz de América en Washington. En este momento, obviamente, tiene que atender otras llamadas que tienen que ver con la transmisión que se está haciendo por la lectura de la imputación a Donald Trump, justamente por intentar revertir el resultado de los últimos comicios. Por ejemplo, la sexta en España lo titula así. Máxima expectación en Estados Unidos por la comparecencia de Trump ante un tribunal por su tercera imputación. Trump ya está en camino de verse con la justicia. Ha tenido tiempo para ironizar en su red social asegurando que está a solo una imputación de su elección y ha insistido en su mantra que le robaron las elecciones del año 2020. Ya se enfrenta a su tercer arresto en cuatro meses. Acudirá al Tribunal Federal donde se han juzgado la mayoría de los expedientes por el asalto al Capitolio del 6 de enero, según informó la cadena CNN. De camino a la corte, el expresidente publicó varios mensajes en su perfil de la red social Truth. Voy ahora hacia Washington para ser arrestado para desafiar una votación corrupta, amañada y robada. Es un gran honor porque hoy voy a ser arrestado por ustedes. La Comisión Especial de la Cámara de Representantes que investigue el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 aprobó en diciembre del año pasado por unanimidad solicitar la imputación del expresidente por tres delitos incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio. El magnate fue finalmente imputado el martes por cuatro cargos relacionados por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados de unas elecciones, conspirar contra el derecho al voto, así como para certificar las papeletas en las urnas, entre otros. Es esto lo que ocurre en este momento en la capital de los Estados Unidos. Ya nos decía Jaime Moreno de la Voz de América que estaba llegando a ese lugar, pero que a pesar de que hay simpatizantes y detectores de Donald Trump, no hay enfrentamientos. Por eso las fuerzas de seguridad están allí, pero hasta este momento no ha habido cara a cara, más allá de conversaciones entre ambos, van dos, tres, treinta minutos de la tarde. Ahora nos conectamos con Francisco Pelayo. Francisco Pelayo es politólogo de la Universidad Central de Venezuela, es analista y director de comunicaciones en el Senado de los Estados Unidos, y él queremos saber justamente el impacto de este nuevo proceso judicial que implica al expresidente Donald Trump. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Este nuevo proceso judicial contra Donald Trump no le sube más la popularidad, no hace que quizás sus seguidores se vuelvan aún más radicales. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que lo importante de este proceso no es solamente el elemento político, la connotación política que puede tener y generar en sus seguidores o en quienes están opuestos a él. Creo que esto todo habla de la gravedad de las acciones que él y personas a su alrededor tomaron, no solamente durante el tiempo de la presidencia, sino después, porque ya vemos que son distintos casos, son distintas cortes, son distintos equipos del Departamento de Justicia que consiguen un caso que es lo suficientemente sólido como para llevar cargos que estamos hablando de que si se suman y se les da la sentencia máxima serían por lo menos más de 20 años en la cárcel. Entonces estamos hablando de algo que es serio, no estamos hablando de una cuestión administrativa nada más. Y en cuanto a las consecuencias políticas, obviamente en una sociedad que está tan polarizada como la de Estados Unidos en estos días, es difícil pensar que esto no va a poder generar ambas lecturas. La lectura de quienes lo apoyan, que están diciendo que el sistema de justicia está siendo utilizado en contra por la administración del presidente Biden y la gente que se opone a él, que pues está viendo en esto como una forma de atacarlo políticamente, aunque creo que el resultado de todo esto, todavía falta tiempo para las primarias y que todo ese proceso comience, habrá que ver hasta qué punto el Partido Republicano, independientemente de si fuera Donald Trump u otra persona, van a estar apoyando allí a alguien que tiene todo este tipo de cargos y de procesos judiciales en su contra. Si bien estos procesos están comenzando, y usted mismo decía, las primarias aún no están a la vuelta de la esquina, ¿se puede postular Donald Trump luego de ser imputado? ¿No hay una suerte de inhabilitación? ¿Nada de eso existe en el orden legal estadounidense? ¿Él puede seguir en la carrera presidencial aún teniendo estos tres procesos? Sí, eso es correcto. No existe una figura de la inhabilitación política que le impida a él continuar no solamente en la primaria o en una elección presidencial. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo tendría que decantar antes de noviembre del año 2024 en caso de que hubiese un juicio que finalizara con algún tipo de penalización, inclusive tiempo privado de libertad, bien sea en su residencia o en un centro penitenciario, en el cual creo que habría que ampliar ese horizonte de ver si hay algún tipo de precedente en el cual se pueda descalificar su participación, pero en realidad no existe una inhabilitación política por este tipo de cargos hasta ahora. Pero sería un tema más moral que legal. Digamos, estar hablando de una persona que está siendo acusada de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, para obstruir la justicia, para obstruir un proceso oficial, es algo bien profundo. Es como cómo puede estar una persona al mando de un país cuando es una persona que ha estado haciendo acciones contrarias a lo que es el juramento de proteger la Constitución y los Estados Unidos. Por otro lado, Francisco Pelayo, nuestro invitado politólogo de la Universidad Central de Venezuela. ¿Puede el Partido Republicano impedirle medirse en una primaria? Y por el otro lado, por la otra arista, los candidatos que se han mostrado de ese lado, por ejemplo el ex vicepresidente Mike Pence, ¿tienen suficiente poder para desplazarlo al menos en los votantes, en la popularidad? Hay dos elementos. Primero, el número de candidatos para las primarias del Partido Republicano es muy amplio. Entonces, el voto republicano se encuentra fraccionado, aunque obviamente es innegable que Trump es el que lleva a la delantera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se puede saber si es Mike Pence o es Chris Christie o es otro de los contendientes que hay, más de 10, que pudiera, de alguna manera u otra, aglutinar el voto republicano en función a tener a un candidato que tenga más oportunidades de ganar en unas elecciones generales. Entonces, eso es un punto. Y el siguiente punto es, el Partido Republicano sí pudiera, a través de su comité, de cada uno de los estados o de los comités, el comité nacional, pero el de los estados es el que tiene más peso, no permitir que Trump se inscriba como republicano. ¿Puede inscribirse como independiente? Sí. ¿Puede ganar como independiente en una elección general? No lo sé. Entonces, el tema es que allí ellos tendrían que seguir nuevamente lo que son las reglas de cada uno de los partidos. Recordemos siempre que en Estados Unidos, por más que es un sistema federal, los estados tienen mucho peso y los partidos, en este caso, funcionan como si fuesen organizaciones independientes estatales. Entonces, cada uno de sus estados tiene sus constituciones, digamos, a nivel legal, y los partidos tienen sus documentos constitutivos y sus normas, en donde ellos tendrían la capacidad, si ellos lo desean, de quitar candidatos de su primaria. Al comienzo de la conversación usted utilizó la palabra polarizado, y vemos en este momento a las afueras de la corte personas que están disfrazadas y dicen que esto es una suerte de fiesta del arresto, y otras que lo denuncian como un golpe de Estado. ¿Es tanta la polarización o solo son pequeños grupos? ¿Cómo lo mide usted desde Washington en este momento? ¿Cómo ve que está la sociedad americana frente a este proceso y en líneas generales? Sí, es una excelente pregunta porque es un proceso y que muchos venezolanos vivimos en carne propia. El proceso de la polarización es un proceso que se va dando de forma gradual, pero que exponencialmente cambia la sociedad de una manera en la cual llega un punto en donde no hay retorno. Y lamentablemente, en mi opinión personal, estamos en ese punto acá, en donde la polarización impide que haya discusiones de temas no solamente políticos, sino también de temas sociales con un acuerdo común de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si se habla de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, estamos viendo en donde hay un lado que es más polarizado, en donde considera que la Corte Suprema de Justicia es totalmente radical y un brazo de la derecha o de los republicanos, mientras hay otro sector en donde está abrazando y felicitando cada una de las acciones que toma, en donde una postura intermedia de la mayoría de los americanos debería ser tener un sistema de justicia que sea balanceado en donde no sea beneficiado ni Urluna ni a otra parte de la población. Y yendo al caso de Trump y al caso de las elecciones, pues si cada uno de estos argumentos en donde hablan de que las elecciones son ilegítimas o de que el sistema de justicia está siendo utilizado como un brazo político, están haciéndolo con una finalidad política. Sin embargo, lo que están haciendo es desmeritar la institución. Y al desmeritar la institución, no solamente le quitas peso a actores políticos que en ese momento lo ocupan, sino que desmeritas la institución per se a largo plazo, que fue algo que vivimos en Venezuela. Entonces la gente deja de creer en el sistema judicial, deja de creer en el sistema de elecciones, deja de creer en el sistema ejecutivo, deja de creer en el sistema parlamentario, en donde no importa la figura de la persona o del partido que lo ocupe, es un sistema que pierde legitimidad popular. Entonces es una situación muy preocupante que sí se encuentra en un estado bastante avanzado. Francisco, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en el Circuito Éxitos. Gracias a usted por la invitación. Francisco Pelayo es politólogo de la Universidad Central de Venezuela y analista político del Partido Demócrata de los Estados Unidos.